Por eso yo, tanto la puedo, dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío, Dejar y la vivir, ay, de este mundo, de tristeza, no dejar y la vivir, ay, mi madre era. Yo quiero ser, ay, nada más, prefieraré ir y recordar un nuevo amor, tanto mejor, quisiera olvidar, Tanto nadie con, quisiera vivir, ay, nada más, oh, sí, my way, yeah, y... Amo Gracias.